Aquí estamos con Jesús López, entrenador de la agrupación deportiva Parla. Bueno, yo creo que el espectador hoy ha disfrutado mucho, sobre todo el que no va con ninguno de los dos, porque se ha sufrido mucho, yo me imagino en los banquillos habéis sufrido mucho, y el partido es verdad que se ha abierto un poquito en los últimos 15 minutos, pero yo creo que se ha demostrado que teníais planeado muy bien el partido, tanto Villaverde como Parla, y se ha manejado, yo creo, por lo que habéis manejado durante toda la semana, en los 90 minutos. Buenos días, sí, al final sabíamos el devenir del partido, pensábamos lo que podía suceder, es un partido cerrado, sobre todo la primera parte, creo que nos ha costado más combinar, mucha gente acumulada por dentro, bueno, la cuestión es que creo que es un partido muy divertido, muy bonito, donde yo hablo de mi equipo, ejecuta el plan muy bien, y ha sido cuestión de detalles, hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, cuestión de un detallito, de no traemos los tres puntos, pero bueno, a seguir, no hemos ganado, no hemos perdido, pues una semana más. En esos pequeños detalles que se marcan, se marca justo en la primera acción de la segunda parte, esa falta que sacan ellos, que da el larguero, sobre todo los últimos tres contragolpes, en los que ejecutáis un contragolpe perfecto, y justo posiblemente por la calma que no ha tenido Mora, si no os ibais hoy con los tres puntos, pero al final son esos pequeños detalles que, en las trece jornadas anteriores, habéis ido acumulando muchos pequeños detalles a vuestro favor, para que vayáis primero clasificados. Sí, al final no deja de ser un deporte, donde no puedes manejar todo, y es lo que te digo, creo que, bueno, a Mora en mi caso, bueno, el larguero, la falta que se ha envenenado, y en el caso de Mora, el gol, pues bueno, es fútbol, es un deporte, lo que te digo, y bueno, pues hoy la he fallado, mañana, a ver si tiene un poquito más de suerte, la mete y nos da tres puntos, ¿no? Pero vamos, no creo que haya dado mucha más importancia a lo que tiene, y bueno, me quedo sobre todo con la actitud del equipo, el saber estar, y creo que el plan ejecutado que lo han hecho, lo han hecho fenomenal. Te lo decía antes de empezar la entrevista, míster, me gusta mucho, al final tus equipos me gustan mucho, pero sobre todo, hoy he visto, más todavía ese equipo que presiona, visto a Mario en una de las jugadas de la primera parte, que ha perdido el balón, no me acuerdo quién ha sido, y ha bajado hasta el lateral a defender, esa presión que tiene el equipo, dice mucho del trabajo que tiene esta agrupación deportiva Parla. Sí, al final insistimos mucho en el prestas pérdida, pero sobre todo hay una cosa que no se puede olvidar, que es la actitud de ellos, pues sin actitud de un jugador tú no puedes conseguir nada, y tengo 23 jugadores, hostia, que se están dejando la vida por el escudo, por intentar luchar el objetivo, y mueren con lo que se les propone y se les dice, ¿no? Creo que ahí está la clave de todo, y bueno, lo que te digo, creo que se ve, es un equipo aguerrido, creo que va a ser muy difícil ganarnos, tal o temprano algún día tendrá que llegar la victoria, seguro, o no, como dicen ellos, ¿no? A lo mejor no. Pero bueno, la verdad es que me quedo sobre todo con eso, con el equipo, con las ganas que tienen de seguir ganando, y eso es lo más maravilloso que me va a llevar este año, sin duda. Mister, hablaba en estas Navidades, coincidiste el año pasado con Iván, y hablaba en estas Navidades, jornada 14 hoy, lo dejamos aquí, yo creo que se ve, jornada 14 hoy, seguís sin perder, el año pasado el tramo de 2022 con el Pinto, posiblemente perdisteis muy poquitos partidos, yo no sé si tenéis eso planeado, en que, vamos, he apuntado, de que habéis perdido en lo que ha terminado de 2022, no sé si habréis perdido más de cinco partidos. No, la verdad es que no he observado, o sea, no he hecho un análisis del 2022, pero posiblemente, no sé, se me vienen dos partidos, creo, dos derrotas en todo el año. Bueno, creo que es un buen bagaje, pero bueno, ahora mismo no nos preocupa tanto eso, ahora nos preocupa en 2023, con una cuesta de enero tremenda, y vamos a ver si somos capaces de intentar mantenerlo al máximo posible, pero sobre todo empezando por Pinto, creo que viene en la casa, es un partido que siempre es especial, y nosotros tenemos que hacer, bueno, el punto, ¿no? Al final, si puntuamos fuera, ante un rival directo, un muy buen equipo, somos capaces de sacar los tres puntos en Pinto, porque en casa eso tiene que ser todos los puntos nuestros, y a partir de ahí, pues bueno, pues ir a la siguiente semana y ir avanzando, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Me decías los partidos siguientes, Pinto la semana que viene, para la escuela, Real Carabanchel, que encima empezó mal, pero ahora mismo posiblemente es de los mejores equipos que está sacando más puntos, si seguís vivos, como dices, sin perder en estos siguientes tres o cuatro partidos, de cara a lo que queda de temporada, es verdad que es muy larga, ya vivimos el año pasado una preferente Grupo 2, una última jornada increíble, que yo creo que no volvemos a repetir, pero es que igual, lo que pasó el año pasado en la última jornada, igual las tres últimas de este año van a ser iguales de sufrir. Está todo muy ajustado, al final, es lo que te digo, ojalá no tengamos que llegar al punto del año pasado, que al final te ves fuera en un minuto 80 y algo, pero bueno, creo que es verdad que hay cuatro, cinco, seis equipos, que vamos a ver qué nos dé para estos tres últimos partidos de la primera vuelta, creo que va a marcar un poquito el devenir de la liga, y luego arrancar la segunda vuelta, pues ya intentando mantener puestos, o ir viendo distancias, diferencias, pero creo que estos tres últimos partidos, creo que para todos los equipos, son fundamentales para marcar un poquito el devenir de lo que puede suceder. Mister, muchísimas gracias, muchísima suerte, que el 2023 siga igual de bien que el 2022, y nada, que sigáis disfrutando, tanto vosotros, como para la agrupación deportiva Parla, que será bueno para el equipo parleño. Muchas gracias, y gracias a vosotros por cubrirnos, que hacéis un trabajo estupendo. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.